¡Hola Pasteleritos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake. El día de hoy les voy a traer un video que me han estado pidiendo sobre qué cosas necesitamos cuando empezamos en la pastelería. Qué accesorios, qué tipo de decoración, qué todas esas cositas, yo se las voy a decir. Me voy a enfocar más a partir de lo básico, cómo está un poquito más, no elaborado, pero más esenciales cuando vamos a decorar una torta. Por ejemplo, acá les voy a dejar una, ya que veo que varias están empezando en el mundo. No solo de repostería, que es hornear y ponerle algo de decoración comestible, sino algo más ya artístico que viene a ser la pastelería. No algo más elaborado, con body cream, con fondant, con unas elásticas, muñecos, etc. Entonces va a ser lo más básico y si les gustaría otro video como que básico, intermedio, lo comentan abajito. Así que nada, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos, no voy a hacerlo en orden en realidad, voy a ir en forma random, pero sí necesitamos, como sea, una batidora. Ahora, no importa si es de mano como esta y si tienes un poco más presupuesto, una de pedestal, pero yo creo que todas y yo también he empezado con esta de acá, con la batidora de mano. Hasta el día de hoy utilizo la batidora de mano para ciertas ocasiones, como para algo más rápido, digamos así, un merengue, así me caje con la otra, que tengo el pedestal, pues la uso más para fuerza, para cakes y todo eso, ¿no? Pero si recién empiezas y obviamente no hay mucho presupuesto, esta es una muy buena opción. Lo siguiente es una balanza, pero no me gusta recomendar una balanza de las que son, no recuerdo, como de plástico, por ahí les voy a dejar una imagen. Sé que todo el mundo la tiene, yo también la tengo, pero no saben cómo es una ayuda, una balanza digital. Si pueden comprarse esta, mucho mejor, porque esto le va a servir a largo plazo, ¿ok? ¿Por qué les digo esta digital? Porque ahora las recetas han cambiado. Ya no hay específico como 250 o 300, perdón, o 350 o no. Ahora hay algunas cosas muy específicas como 175, 178 gramos, 213 gramos, 62 de claras de huevo, ¿me entienden? Entonces esta balanza les va a ayudar full. Ahora, los balls, balls súper importantes. Yo uso de metal, de plástico, de vidrio, del más chiquito hasta del más grande. Súper importante tener balls, porque a veces el polvo de hornear o cositas así pequeñas, pues necesitamos bolas pequeñas o cuando queremos fusionar el carbonato con el vinagre, no vamos a agregar en esto. Entonces siempre es importante, pueden comprarse esos packs de plásticos de metal que vienen desde el más chiquito hasta el más grande y eso también les va a ayudar full. Vamos a tener las espátulas de globo. A mí me gusta tener en dos tamaños, una chiquitita, porque bueno, a veces cuando recién empezamos no hacemos gran cantidad, pero esa también. Y me gusta que esto esté bien, no, no, claro, por ejemplo, en las chiquitas no conseguí como ese, sino conseguí así, pero a veces esto se sale. Si pueden conseguir así en grande, mucho mejor, porque esto va a evitar que la varilla se salga y se nos rompa. Me ha pasado, he comprado como cinco de estas, de este modelo. Pero, bueno, en la chiquita no importa porque no hacemos mucha fuerza, digamos, ¿no? Pero en la grande sí me gusta así. Si pueden conseguirla, no, si no, con esta nada más. También tengo desde esta con jebre o silicona cubierta, esta dos de acá, pero siempre tienen que tener. Ahora, hablando de las espátulas, también vamos a pasar a lo que, perdón, de globo, vamos a pasar a las espátulas. Las espátulas son mi debilidad, yo las veo, las compro, si son bonitas las compro, pero si me tienen que dar a elegir solo una, preferiría esta de acá, que no tiene el palo de madera, es todo silicona, porque me parece que es mejor para, o mejor dicho, a veces estas de acá, para luego se te mete la masa, algo así, no se llega a lavar bien del todo. Esta es la desventaja de esta de acá, pero la verdad es que funcionan muy bien si quieres comprarla, ¿no? Yo las compro por el diseño y porque tengo que grabar para ustedes y para que se vean más ahorita, pero la que uso full para mi día a día, para mi trabajo, es esta de acá, porque no se me van a meter residuos en la madera. Y las de acá también las uso, pero para ingredientes secos, por ejemplo, para mezclar lo que es harina con polvo de horneada, bicarbonato, ¿no? Para cosas secas que son más fáciles de lavar, y esta sí para los líquidos, ¿no? Para buttercream, para que no se me meta. Pero esa es cuestión de uso, pero yo sí les aconsejo esta de acá, ¿no? Y esta es de repente para colección también. Ahora, también vamos a necesitar esta de acá, eso es un cernidor, pero compre un cernidor que tenga, no sé cómo llamar, la rejilla, digamos, súper finita. La más finita que puedan encontrar, porque así cuando cernamos vamos a incorporar mucho más aire, va a ser mucho mejor para harinas, harinas de almendras, le van a hacer más carna, cualquier tipo de harina, mucho mejor va a ser finita, azúcar en polvo, qué sé yo. Les va a dejar más refinado el cernido que una que tenga agujeritos más grandes y por ahí se puede pasar algo también. Entonces, si van a comprar esto de acá, tiene que ser el más finito que puedan encontrar, que también es muy básico porque para cualquier queque, cualquier cupcake, se tiene que cernir, ¿ok? Ahora, vamos a ir con las que quieras, acá está, que quieras, no importa de qué materiales, es como de teflón, hay otras de metal, yo uso ambos, ambos me van muy bien, pero eso sí, yo no les aconsejo que cuando recién empiecen compren moldes grandes, yo cuando empecé me compré el del 14, el del 16, 18, 20, 22, y esos son los que más uso, la verdad es que muy, muy rara vez uso una de 30, o una de 28, o una de 26, yo creo que para empezar, esos 6 tamaños sí son perfectos, ¿ok? Luego, siempre tienes que tener una regla, súper importante porque la regla es la miga, cuando tú trabajas en fontán o en base elástica, sirve para cortar, para medir los diámetros, para medir los cintos, para medir el alto de tuque, sirve para todo, una regla de metal básico, si es que vas a empezar con el mundo de la decoración, ¿ok? Luego, boquillas, boquillas si vas a decorar también, ahora que estás full de moda tortas en buttercream, la boquilla es la mejor amiga, yo en particular, la que más uso siempre es la de flor, la que es en forma, que te da en forma de flor, súper, súper buena, yo tengo como 3, 4 de estas de acá, también me gustan las, ah, también para hacer merengues, full también, ahora también vamos a necesitar un cortador de pizza, muy importante cortador de pizza porque cuando cortamos nuestras tortas, hacemos rafles, hacemos pliegues, hacemos olas, es muy importante tener ese cortador de pizza, y luego tenemos mangas, mangas descartables, yo sé que tenemos que cuidar el planeta, pero para las que ya son paseleras, las que ya trabajan en mi esto, las mangas son indispensables, sobre todo si vas a hacer buttercream, porque, o vas a hacer galletas en glasa, sobre todo si haces, eh, como les digo, buttercream donde necesitas mucho, necesitas muchas boquillas, necesitas, y la verdad es que eso es una ayuda, entonces, yo uso estas dos, esta es más gruesita, y estas las uso más para que todo para glaste, ¿ok? Muy importante también tener esto porque sirve para tener un relleno uniforme, parejo, si todavía están empezando, y la mano como que no les ayuda mucho, esto es súper, súper recomendado. Luego mi amigo fiel, que jamás lo voy a dejar, es el bisturí, el bisturí, todos lo aman, el bisturí nos hace la vida más fácil, si tú te vas a dedicar a decoración de torta, en más opción, en más elástica, muñequitos y demás, es lo mejor, sirve para todo, cortar pequeños detalles, cositas, siempre un bisturí, ¿ok? Es lo mejor, yo sin mi bisturí no vivo, sinceramente. Luego tenemos un alisador de torta, puede ser así ovalado, puede ser cuadrado, no importa, el que ustedes prefieran, pero mínimo cómprense dos, si quieren hacer bordes rectos, van a necesitar dos de estas. Luego también tenemos la jarra medidora, muy, muy importante, porque ahí vamos a medir todos nuestros líquidos, si pueden comprarse la de vidrio y tienen que hacer una inversión mucho mejor, está bien comprarse la de vidrio, pero si no, la de plástico también funciona muy bien, yo tengo dos, tengo una de plástico y tengo una de vidrio, y las dos la verdad es que funcionan bastante bien, no solamente que a veces la de vidrio tiene correctamente la medida, a veces la de plástico no, y a veces por eso también algunas recetas no nos salen tan bien, porque a veces no es la misma medida, así que si pueden comprar la de vidrio, mucho mejor, porque con eso te aseguras que sí es la medida correcta, ¿ok? Hablando de medidas, necesitamos pues tazas medidoras, necesitamos cucharas medidoras, súper importante, porque las recetas siempre están o en tazas o en gramos, y siempre colgodonear, bicarbonato, canela, tocoa, etc. Están en cucharadas, cucharaditas, y no las que usamos para comer, sino estas especiales, ¿ok? Ahora los alisadores, acá están, para empastar y alisar nuestro buttercream, nuestro ganache, necesitamos esas de acá, esta es con la que yo empecé y hasta el día de hoy la utilizo, y ahora he incorporado esa de acá, me gusta porque si se dan cuenta es mucho más alta, y ahora pues lo que está de moda son las cartas altas, así que necesitamos acoplarnos a eso, estas dos son mis favoritas, hay acrílico, pero es mucho más caro, como estás empezando, estas son más económicas y sirven de igual manera muy bien. Ahora vamos a necesitar, si ustedes quieren hacer cupcakes, pirotín, de todas maneras, tiene que ser de manteca o de papel manteca, o a la grasa, pirotines, porque a veces encontramos diseños preciosos, pero lamentablemente no son para hornear, sino para decoración, así que si quieren de colores, ahí en Perú hay bastantes de estos, pero eso sí, tienen que asegurarse que sea de manteca, o a la grasa, para que no se les pegue su cupcake, ¿ok? Ahora también vamos a necesitar, este de acá es un piso de tecnopor delgado, así es acierta, hay muchos nombres de estos, le dicen oblea, pero a veces se confunden porque la oblea es papel de arroz, pero es que la verdad pueden consultarlo como piso para torta delgado, como yo siempre lo pido, muy importante porque esto nos va a ayudar a no pasarnos del límite de la torta, y que nuestros bordes puedan quedar rectos, hay de espos de acá, hay de acrílico, pero como ya saben, básico, recién empezando, esta es una buena opción, este es el que yo siempre uso también, ahora necesitamos tapetes, hay dos formas o dos tipos, mejor dicho, de tapete, tapete para hornear el silpa, yo les recomiendo que pueden invertir de repente un poquito más, y comprarse un hito nada más de este, muy importante porque así sale todo mejor horneado, las galletas, los macarons, todo, todo, y la otra es este de acá, es el tapete, pero, para hacer decoraciones en fondant, si bien es cierto, este también puedes trabajar en fondant, y a la vez meter al horno, pero este, si solamente es para fondant, o para más elástica, si solamente es al horno, se chiclea, se gomea, y vas a lograr tu tapete, ok, también si todavía no puedes comprar esto, que a lo largo también lo vas a tener que comprar, digamos así, puedes usar papel manteca, como este de acá, también es súper práctico, ¿no? Muy, muy bueno, pero hay algunas cosas que no salen acá, sobre todo ahora que se están usando mucho los toppers de silicona, perdón, de los toppers de gargelaquina, de glucosa, de isomac, tienes que usar este de acá, esto se te va a pegar, se te va, y si lo metes hablando con la glucosa, se te va a pegar, se te va a chiclear, y se te va a abunar, y al final tu topper no va a quedar bien, se va a quedar feo, así que, estos dos son una buena inversión, no tienes que comprarte uno grande, hay de varios tamaños, no son tan caros ahora, han bajado, al menos los de Carlos de Fondant han bajado, los de Silpac, están por ahí, pero creo que es una buena inversión, sobre todo si vas a entrar de frente en este mundito, luego tenemos espátulas pequeñitas, como estas de acá, son mis favoritas para empasar en ganache, en barbecue, para detalles, de ahí cuando vas a decorar tu torta en buttercream, tienes detalles, como de así desplayado, cosas abstractas, muy muy buenas, hay de todos los tamaños, más grandes, más pequeñas, estas dos en mi caso, son mis favoritas, esa es más como angular, y esa es más recta, estas dos, si vas a estar en el tema de buttercream, estas tienen que ser tu espacialidad, hay de otras también, súper, es como para esculpir, para pintar, que les va a ayudar también un montón, esto va a depender a qué se van a dedicar, si amas a buttercream o más elástica o fonda, luego tenemos el molde para los pirotines, perdón, para los cupcakes, tienes este de acá, también puedes optar, si no quieres comprarte este, puedes optar por comprar una bandeja, que también tenemos que tener, sí o sí, para hornear nuestras galletas y demás, una bandeja, y hay aparte unos como mini moldes para cupcakes, que los pones acá, y listo, así ya tienes como que dos en uno, si es que no te quieres comprar el de acá, ¿no? Pero igual, les dejo esas dos opciones, que también es muy básico tener esto de acá. Ahora tenemos la bailarina, que esta es mi adquisición de este año, porque creo que recién este año, o el año pasado comenzó a salir, siempre eran las de plástico, si recién estás empezando, y tienes un poquito más de dinero para invertir, esto es una muy buena inversión, si no es así, no te preocupes, compra la de plástico, pero asegúrate que sea un plástico un poco duro, ya que a veces, las de plástico muy delgado, mueve tu torta, y cuando tú estás con tu peso de alisar, esto se va a mover, y te va a quedar chueco, entonces yo tengo una de plástico, que me la compré, y hasta el día de hoy, muy buena, me gusta, fue un plástico bueno que compré, tuve suerte, pero luego me compré otra, y me salió así media mala, y de ahí he comprado esta, que la verdad, es que es mi favorita, estoy encantadísima con esto, y como les digo, si pueden tener un poquito más de inversión, yo les recomendaría, que se compren esta de acá, y nada, creo que eso es todo, lo que es básico, que tenemos que tener, cuando empezamos en la paselería, cuando vamos a empezar a decorar, cuando vamos a empezar a hornear, y esas cositas, como les digo, hay muchas cosas más, pero no quiero que este video sea largo, así que si quieren una segunda parte, comentenme abajito, y regálenme un like, nada, ahora sí, ya me despido, espero que les haya gustado este video, que les sirva para, que puedan hacer sus compras, que recién están empezando, pues no, si todavía no se han suscrito, no olviden de suscribirse, y por acá, les voy a estar dejando mi Instagram, por ahí siempre estoy muy activa, de lo que va a salir en el canal, si tienen alguna duda, me pueden consultar, y yo siempre trato de contestar, lo más que puedo, así que nada, ahora sí, ya me despido, y nos vemos en un próximo video, chao. Chao.